El derecho de los individuos a su determinación subjetiva de la libertad tiene su cumplimiento en el hecho de que pertenecen a la realidad ética, pues la certeza de su libertad tiene su verdad en tal objetividad, y ellos poseen realmente, en el terreno moral, su esencia particular y su interna universalidad. A la pregunta de un padre acerca del mejor modo de educar éticamente al propio hijo, un pitagórico dio la siguiente respuesta, que también es atribuida a otros, que tú lo hagas un ciudadano de un estado con leyes justas. Gracias por ver el video.